Entonces creo que es algo que bueno Estamos ya en directo en Facebook, estamos en Radio Faro del Noroeste Y bueno, me gustaría decir algo Me gustaría que subieran el volumen para que Otra casa lo escuche muy bien ¿Vale? Perfecto ¿Por qué he elegido esta canción? Esta melodía Porque a mí esta melodía me transmite tanta energía, tanta fuerza Una fuerza que me dice que todo lo que te propongas a hacer, a realizar Lo puedes hacer Lo puedes hacer por mucho que te digan que no puedes Por mucho que te digan que tu idea es absurda Lo vas a hacer y lo vas a conseguir Porque cuando te nace hacerlo desde el corazón Y si encima es para ayudar a muchísimas personas No hay huracán No hay relámpago que lo impida ¿Sabes por qué? Porque las estrellas te acompañan y nos acompañan Y este mensaje va dirigido a ti A ti que me estás escuchando A ti que quieres hacer algo Y que sientes que no puedes Te digo que sí puedes Y que ahora Ahora es el momento No empieces a que empiece el año nuevo No esperes a eso Empieza ahora Ahora es tu momento Si así lo sientes Te animo a que lo hagas Y ahora comenzamos con la superación personal Pido por favor que pongan de fondo a Enia Que me encanta Y vamos a comenzar con un tema En breve Oye el tema de superación personal que he elegido Es un tema que a todos Pues ahora mismo Se nos viene mucho por la cabeza Vamos a comenzar un nuevo año Y qué pasa cuando ocurre un año nuevo Pues queremos estrenar cosas nuevas Queremos hacer cosas que no hemos hecho en este año Y de pronto tenemos como una especie de De subidón, de energía De que venga, sí, el año que viene lo voy a hacer Pero es que el año que viene es en una semana Lo tienes ya a la vuelta de la esquina Entonces Este programa Esta sección hoy es muy especial Es muy especial porque Llevo preparándomela interiormente Porque como bien sabéis A mí no me gusta hablar acerca de cosas que no sé O que no he practicado O no haya realizado Y ahora mismo siento que es el momento Y que es el momento mío De poder ser de Una ayudanta Ayudanta de las ilusiones Como bien sabéis Me encanta Todo lo que sea Los sueños Me encanta impulsar Me encanta Realizar sueños La verdad es que realizo más los sueños de los demás Que los míos propios Y por eso Este año 2018 Esta servidora Va a realizar sueños propios Más todavía Porque yo tengo Uno, dos y mil sueños más Lo contaré aquí En Radio Foro Noroeste Que es una casa donde Habitan duendes Duendes mágicos Desde Un control Que tiene un punto de locura Hasta esta humilde servidora Que está aquí Entonces este programa De hoy Esta sección Va dedicado a A estas personas Que tienen un propósito Pues no Olvídense de tener solamente Un propósito O un deseo La vida está para tener Miles de propósitos Porque los propósitos Están para realizarse Sin esos propósitos No habría Esencia No habría Motivo para estar aquí Y ahora ¿No? Entonces Bueno Propósitos del año Cuando te propones algo Ese algo Va a originar Un cambio Sí o sí Cambios que dicen Yo el año que viene Pues voy a dejar de fumar Voy a bajar de peso Voy a ir al gimnasio Voy a realizar proyectos ¿No? Eso lo vamos a escuchar En estos días Vamos Como Los anuncios De los perfumes Prácticamente Pero Pero ocurre Ocurre una cosa Ocurre una cosa Que muchos de ellos Que muchos de ellos En lugar de De ser propósitos Se convierten Se convierten luego En deseos Deseos que Que se van apagando Se van apagando Poco a poco Deseos que se van Por la boca Se repiten mucho Pero Poco a poco Se va quedando En nada ¿Te suena verdad? Pero ¿Pero por qué pierden fuerza? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre Que aparecen Que aparece La falta de constancia Aparecen Las denominadas dudas Y el famoso Lo quiero Para ya Es que yo quiero Hacer esto ya Y quiero que se me cumpla Todo ya Yo Os voy a poner un ejemplo A mi me encantaría Me encantaría Me encantaría Hacer tantas cosas Actriz Me gustaría ser actriz ¿No? Entonces Yo me presento a casting Y que lo he hecho Y no me han cogido Y no por ello implica Que Que sea Una mala actriz O lo que sea Simplemente Que es algo Que todavía No tengo que empezar Porque no estoy preparada Necesito una Preparación ¿No? No se puede realizar Las cosas Sin una preparación Previa Porque si no Luego Eso Que vayas a realizar Se va a quedar En En un intento Pero un intento Fallido Y encima Te va a salir Pésimo Entonces ¿Qué hay que hacer? Muy atento A lo que voy a decir A lo que hay que hacer Ese famoso Lo quiero para ya Ese famoso Lo quiero para ya Lo que va a hacer Es alejarnos De ese propósito De una manera Abismal El famoso para ya Lo tenemos en la cabeza Lo tenemos en la cabeza Desde el minuto Cero Y de verdad Que eso De verdad Que eso No tiene que ser así Creemos que cuando Que cuando el año comienza Ya toda nuestra vida Y nuestros sueños Nuestros objetivos Y nuestras metas Se van a realizar ya Y es entonces Cuando pasamos de estar En pleno subidón A estar con la lengua Afuera Angustiado Porque es que ya No me queda en fuerza He pensado tanto En hacer esto Ya, 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 ya Es que Es que yo ya lo di todo Y ya solo han pasado Tres meses Y no consigo nada Pero muchacho Que así no funcionan Las cosas Es que así no funciona O sea A ti no te trajeron En el mundo El otro día Y ahora estás caminando ¿A qué no? Es que con esto Pasa exactamente Lo mismo Pero ¿Qué ocurre? Ocurre que Vemos que Que esos días pasan Pasa ese Subidón Que tanto nos gusta Ese subidón Que notan Estas fiestas Las reuniones La magia La magia Que Que sentimos En estos días Y claro Continúas Viéndote igual Y es entonces Cuando comienzas A impacientarte Cambias Tu batería De ilusión Por una Impaciencia Por una Impaciencia Que lo que hace Es que a mí me gusta Mucho jugar con las palabras Impaciencia El im Lo que hace es Impobilizarte Imposibilidad Tienes que cambiar La impaciencia Por la paciencia Porque la paciencia Te lo va a dar Todo Absolutamente Todo Lo que provoca Lo que provoca Que con el paso del tiempo Te apagues Es eso Es la impaciencia Porque te apagas Porque comienzas A compararte Con el otro Que si ha logrado Su objetivo Antes que tú En lugar de tomarlo Como Como un ejemplo Para impulsarte aún más Todo lo contrario Te empiezas a comparar Y poco a poco A machacarte ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me sale Ya así? Y claro Todo eso Se te queda en la cabeza Es que Eso sobra Sobra Porque a veces Necesitamos ver Los logros De los demás Que Que En nuestro Que nuestra propia vida ¿No? Necesitamos ver Cómo logra el otro Para nosotros Espabilar Porque si lo puede hacer el otro También lo puedes hacer tú Quizás esa cualidad Que tenga el otro Es la que a ti te falte Aprende de esa cualidad No la envidies Para nada Es que La vida Te está dando la oportunidad De ver De ver De verte En los demás Ver un reflejo Aquí tengo en mi mano Una Una bolita de Navidad Que me tocó De otra persona Otra persona Escribió Alegría y luz Y yo escribí Humor Intercambio de cualidades De una persona De una persona U otra Es así Damos Damos sin esperar Nada A cambio Simplemente Somos Simplemente Somos Luego las distracciones Nos distraemos Constantemente Cuando nos distraemos Nos alejamos De esa meta Nos alejamos De ese propósito Que 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 hemos repetido Una y otra vez Sin saber Cómo Ni cómo Ya Comienzan Como a Alejarse Comienzan a alejarse Y lo que se acercan Son Son problemas Los problemas No pueden faltar ¿Eh? Está Es como un menú Esto es como El café O sea Los problemas Siempre tienen que estar Pero es que son necesarios Son necesarios Para nuestro avance Y en función De como tú Te tomes ese problema Pues así será ¿No? Y bueno Todo este pupurrí Lo que va a hacer Es que Va a provocar en ti Una serie de Pensamientos Y emociones Que harán que Esa constancia Que al principio Mencionaba Se vea Influenciada Y pase a ser Un segundo plano Hay que tener Algo muy Muy claro Los propósitos No son regalos Aquí Aquí Los regalos Esa palabra Se tiene En un mal concepto Los regalos Los propósitos No son regalos Son Esfuerzos Constantes Y para ello Se requiere De dos cosas Muy importantes Estas dos cosas Las mencioné antes La voluntad Y el amor Y lo digo Alto Y claro Voluntad Y amor Son dos cualidades Que Todos tenemos Todos tenemos Y pensamos Que porque No se ve a la voluntad Quiere decir Que no existe O porque el amor No se ve Tampoco existe Pero Luego tu ves Esa mirada De ese niño Cómplice Con su madre Y sientes Como que se te ponen Los pelos de punta Eso no es amor Eso para mi Es amor La voluntad La voluntad Es cuando sacas Adelante Las cosas Cuando todos Te dicen que no puedes Y conozco Muchísimas personas Que lo han hecho Y por qué lo han hecho Porque esa voluntad Está en ello Ha crecido en ello Ha crecido en ello Y es súper Súper importante Tenerla Ambas cualidades La voluntad Y el amor Tienen que ir De la mano Por la sencilla razón Porque se complementa Es que ambas Se complementan Y cuando Una de ellas Baja en vibración La otra coge Y la rescata Es maravilloso O sea Es maravilloso Se rescatan Pero Pero ¿Quién? ¿Quién es el que Es el que le da permiso Para que ese rescate Se pueda producir? Nada más Y nada menos Que tú Tú eres la única persona Responsable Que lo puede hacer Porque está dentro De ti ¿No? Así que Vamos a hacer Una cosa Antes que nada Vamos a convertir Esos propósitos Que vamos a A realizar En este próximo Nuevo año 2018 Y vamos a convertirlos En propósitos Como ya Realizados Aunque aún Aunque aún No te hayan pasado Mantén Ese sentimiento Acompañado De la actitud Recuerda Voluntad Y amor Dale vida Dale vida Cuando hablas De ese propósito Cuando hablas De ese propósito De querer De dejar de fumar Cuando hablas De ese propósito De montar Esa empresa De 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 realizar Ese taller De escribir Ese libro De publicar Algo Hazlo Con verdad Hazlo Con 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 pasión Créetelo Créetelo Cré en ese proyecto Siéntelo Como tuyo Porque así Lo es Y cuando hables De ello Mantente Con esa convicción Sintiendo Sintiendo Y creyendo Que lo podemos hacer Lo puedes Hacer ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se puede Hacer eso? ¿Verdad? Porque claro Es muy fácil Hablar Y decir Voluntad Y amor Y no sé Qué historias ¿No? Claro Es muy fácil Puede ser cualquiera Pero no ¿Cómo se puede Hacer? ¿Cómo Podemos Convertir Ese sueño Que tenemos En nuestra mente En realidad Dejando atrás Estos Estos pequeños Recovecos Que he dicho antes ¿Cómo dejamos atrás Lo que opinen Los demás? Luego Ese cansancio Que de pronto Se nos viene arriba Esa mala gana ¿No? Esas distracciones Es que la vida es así La vida es así Nos ponen distracciones Nos ponen problemas Para ver Si de verdad Queremos Realizar o no Ese sueño Son meras pruebas Que te harán crecer De una manera Inmensa Y gracias A ese crecimiento Ese proyecto Que vas a realizar Va a tener El triple Y el cuadruple De efecto Que si no hubieras Tenido ningún problema O sea Te va a salir Lo mejor O sea Va a salir algo Que ni siquiera Está escrito en tu mente Y todo eso Por ser fiel A ti Por tener esa voluntad Esa voluntad Y esa constancia Que es tan necesaria Los demás Te podrán decir Mil historias Pero La única opinión Verdaderamente importante Siempre Va a ser la tuya Nosotros somos Nuestro Mejor amigo Pero también Somos nuestro Peor enemigo Somos el que Firmamos el Contrato Con nosotros Mismos Siempre Entonces Hay que Tener esa Convicción Y no hay que Esperar No hay que esperar Ni a que sea Año nuevo Para hacerlo Como si lo quieres Hacer hoy mismo ¿Sabes? ¿Por qué tienes que Esperar este año nuevo? ¿No? Si lo quieres hacer Hazlo Ahora 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 lo siento Ahora voy a por él Ahora voy a por ella Ahora voy a por esa meta La voy a acercar Hacia mí Porque yo sé Que me está esperando Porque esa meta Te espera Y te ha elegido a ti Y no ha elegido al otro ¿Por qué será? Pregúntate eso Pregúntate por qué Esa idea Te ronda en la cabeza Hay acuerdos Que Que vienen de De otras vidas Quizás Algunos lo llaman Dharma ¿No? Confía Confía en ti Porque yo lo hago Si ahora mismo Me estás escuchando Y estás escuchando Estas palabras No No es por casualidad Siempre hay una Causa Causalidad Y me conformo Con Con que te quedes Con Aunque sea una sílaba De lo que digo Porque esa sílaba Te va a hacer Resonar Algo en ti Y Y de verdad Que Que merece mucho la pena Merece la pena Confiar en ti Así que bueno Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer Ese proyecto Ese propósito ¿Cómo podemos hacer Ese propósito Y proyecto Realidad? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver ¿Quién me lo dice Por Facebook? Bueno Pues vamos a A comenzarlo a hacer Cuando Lo decidamos Realmente Porque A muchas personas Les pasa eso Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro Pero se le va la fuerza Por la boca Yo me quiero comer Ahora Mmm Dulce Y lo repito Muchas veces Pero a lo mejor Luego no me lo como Entonces Es en función De mis necesidades Básicas Que ese propósito No sea Una necesidad Pasajera ¿No? Ahora me suenan las tripas Porque tengo hambre No Tiene que ser un propósito Que te llene Que te llene Y aunque Te siga llenando Quieras seguir Cogiendo más Cogiendo más Y no solo Guardándotelo para ti Sino que ese proyecto Que esa ilusión Y esa meta También beneficia A los que están A tu alrededor Porque es tan bonito Hacer algo No solo para nosotros mismos Sino también Para los demás Que a mí eso Me enamora Me enamora Porque Eso es una señal De que De que estamos vivos Y que Y que no nos quedamos Con las cosas Para No somos Chupacópteros Otra palabra del día Chupacópteros Pero no sé No sé si la Real Academia Me va a contratar Yo creo que sí Pero bueno Importante ¿Qué podemos hacer Para comenzar Con esos cambios? Decidirlo Yo decido Hacerlo Lo voy a hacer Con convicción Que se te oiga Comienza A cuidarte Por dentro ¿Qué pienso de mí? ¿Qué siento? ¿Y por qué? Son preguntas Son preguntas Claves Con respuestas Contundentes Y muchas de ellas Tardan en llegar Pero llegan De verdad Que llegan No te ancles En los típicos comentarios Tú no vas a poder Siempre dices lo mismo Nunca vas a cambiar Porque si te anclas A ello Si te anclas A ello Lo que vamos a hacer Es estar nadando En una ¿Sabes? En la misma agua Y cuando se nadan En el mismo agua ¿Qué hay? Las mismas cosas Las mismas personas Hay un cúmulo de cosas Que luego hace Que nos comportemos De una manera No tengamos espacio ¿Entiendes Lo que te quiero decir? Hay un refrán Que también dice Que nadie es profeta En su tierra ¿No? Entonces Pero también Hay muchos profetas En su tierra Pero los que son Profetas en su tierra Son porque se han Despegado de su zona De confort Y se han ido a otra Porque a veces Cuando estamos En una zona De confort Nos acomodamos Nos acomodamos Nos acomodamos Y no vemos Que 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 nos ancla Que nos ancla Y esa acomodación Lo que hace Es que no Hagamos luego Eso Eso que queremos hacer Ese proyecto Ese proyecto Ese sueño Y a veces Que te dé miedo Lo vas a hacer A mí me pasó A mí me pasó Hace justamente Un año Y no me avergüenzo De decirlo Hace un año Esta servidora Cogió un avión Muerta de miedo Se fue a Madrid A Madrid Y en Madrid Me reencontré Conmigo misma Aprendí Muchísimas cosas Y comprendí Que a veces La vida No No que a veces Comprendí Que la vida Te da La vida Te da Lo que necesitas Y aunque tú creas Que Va a ser algo malo Te puedes sorprender De tal manera Que No te lo vas a poder Ni imaginar Te hablo Desde mi propia experiencia Pero también Te hablo De experiencias Que he visto En muchísimas personas Personas que se me han centrado Aquí al lado Personas con las que he hablado En una tienda Personas con las que He compartido momentos En 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 la guagua De verdad Creen Creen en ti Creen en ti Ayer tuve Ayer no El día 24 Por la Por la tarde Yo me estoy un poco saliendo Del guión Tengo un guión aquí Para contar Todo esto Pero ¿Sabes qué pasa? Que a veces Cuando siento Que tengo que decir algo Lo digo Tengo En En el puerto Hay una Hay una tienda De un familiar Que adoro mucho Y tenemos una carretilla Que es una carretilla Con pensamientos Que he mencionado anteriormente Y cada pensamiento Tiene una frase Distinta Y me entró una señora A la tienda Y nada Estábamos hablando Y curiosamente Me dijo una anécdota Que tenía mucho que ver Con falta de confianza Y le dije a la señora Cógete un papelito De los que está aquí En la carretilla Cierra los ojos Y coge el que tú sientas ¿Sabéis lo que le salió A esa señora? Yo Creo en ti La cara de esa señora Fue indescriptible Indescriptible Yo solo Simplemente Digo eso Que Sé que hay momentos Que son menos buenos Sé que hay momentos Que parecen Que estamos Metidos En un zulo Hay días Que ni siquiera Nos levantamos De la cama Sosticio de invierno Que es el momento En el que hay menos luz ¿No? Pero en realidad Es cuando la luz Comienza a salir Así que de verdad Te lo digo a ti Que me estás escuchando Hay luz Hay propósitos Y hay sueños Para realizar Y si tú sientes Que lo tienes que hacer Es porque Ese sueño Te está llamando A ti Créetelo 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 Y parece que me estoy enfadando Pero es que es verdad Créetelo También es muy importante Que nos cuidemos Que nos cuidemos Mira Son las 11 Y 11 minutos Yo no digo nada Y lo digo todo Comienza a cuidarte Por dentro ¿Qué pienso de mí? Es importantísimo No nos anclemos En esos comentarios Que he vuelto a decir Tenemos que prestar Muchísima atención Muchísima atención A las cosas que ingerimos A lo que masticamos Palabras Emociones Sentimientos ¿Por qué hago esta comparativa Con la Con la Con la Masticación? Porque cuando masticamos Digerimos ese alimento Y nuestra forma de digerirlo Hay personas que Que mastican rápido Otras más despacio ¿No? Y otras muy despacio ¿Pero qué pasa Si lo comemos rápido? Cuando Me como Imagínate que esto es una manzana Y me la como súper rápido O Imagínate que es un pescado Yo qué sé Un pescado y encima tiene espina Y me lo como rápido ¿Qué pasa? Me puedo asfixiar Y me puedo atragantar ¿No? Pues imagínate Quiero que te imagines Que 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 esas espinas Son palabras Que resuenan en tu cabeza Palabras negativas Tuyas Tuyas y de otro Porque esa es otra Traves Los típicos Peros Y un largo etcétera Que te voy a decir yo Todo esto Lo estamos masticando Todos los días Absolutamente Todos los días Y muchas veces Muchas veces Nos asfixiamos Provocando así Que nos cansemos Que necesitemos ese Ay Necesito oxígeno Mi vida Esa recarga Esa recarga Que tanto Tanto Necesitamos Tanto necesitamos Para Para hacer Lo que tanto queremos Y necesitamos hacer O realizar Ese cansancio No solo nos agota No solo Nos agota Sino que también Nos aleja Nos desvía Nos desvía de ese camino Porque Nos aleja De ese sentimiento De ese pensamiento Por eso es tan importante Tan importante Masticar Tenemos que masticar La vida Sentirla Olerla Pero sobre todo Tenemos que prestar Atención A cosas Tan importantes Cosas Cosas tan importantes Que tenemos Dentro Y que muchísimas veces Ni siquiera escuchamos Solamente Las 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 apartamos Ponemos Cosas más altas A nuestro pensamiento Para no escucharnos Porque tememos Porque tememos Tememos a A nuestros pensamientos Muchas veces Y no hay que temer Simplemente Hay que Escuchar Tenemos que escuchar Y tenemos que Que aceptarnos Aceptarnos como somos Aceptar de Aceptar que hemos cometido Errores Pero Aceptar que Que los errores Son páginas De nuestra De nuestra vida Todos Todos tenemos un libro Hoy tuvimos a Saro Brizón Con un maravilloso libro Los errores Errores Son páginas Que pasan Y que nos hacen Crecer Madurar Y gracias a esos errores Existe un libro Gracias a esos errores Existe quizás Una familia Hay que pensar que Tenemos que Escucharnos más Más a menudo En lugar de 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 taparnos En lugar de Enmascararnos Con Con cositas Que lo único que Que van a hacer En lugar de reforzar Ese Ese sueño Lo que va a hacer Es alejar Alejarlo Alejarlo porque Cuando ese sueño Está delante tuya Y ve que tú No estás En sintonía con él No lo vas a ver Porque él no te va a ver A ti Recuerda que somos Espejos Espejos del todo Y al mismo tiempo De la nada Al mismo tiempo De la nada También Algo súper importante Es la intuición Es la intuición La intuición Es la mensajera Es la paloma De la vida Y todos Tenemos intuición La intuición Unida Al tiempo Ese que muchas veces Acusamos De nuestro enemigo Y lo digo Entre comillas Nuestro enemigo Pero en realidad En realidad Es nuestro mejor aliado Es en realidad El que nos da Nos da todo Nos da todo En su justa medida En el momento exacto Por ello Por ello No tengas prisa Ve calmado Ve calmada Ve calmada Tampoco es cuestión De estar sentados Ahí sentados Todo el rato Porque si estamos Sentados todo el rato ¿Qué nos pasa? Se nos duermen Las piernas Y si Estamos sentados Nos ancramos Y no hay cambios No se mueven Las cosas Todo está En el mismo lugar Como es arriba Como es arriba Es abajo Tenemos que tener Serena Expectativa Ah Espérate Espérate Y se me olvidaba Esas denominadas Distracciones Son muy cómodas Son las que Las que no Hacen el efecto Mecedora Si antes dije Que si estamos Mucho tiempo sentados Se nos duermen Las piernas Pues ¿Qué pasa Con la mecedora? Si estamos mucho Rato meciéndonos Nos adormilamos Ay Qué flojera Estoy cansado ¿Qué tienen en común Estas dos cosas? ¿Qué tiene en común En común El pasar Tanto tiempo Sentados Y tanto tiempo Mecidos ¿A qué te hace Recordar esto? A los apegos Y a la quietud Ambas cosas Unidas en una En una acción En una acción De no hacer nada Porque te paralizan Te anclan Y no dejas No dejas De hacer nada Para ti A bien Todo lo contrario Te comienzan A surgir X problema X circunstancia Entonces cuando hablo Sobre Que tengamos paciencia No hablo Ni de Relajarnos Durante X tiempos En una Mecedora Perdón Ni quedarnos sentados Todo el rato No Hablo De actuar Actuar Con mente Con calma Y con acción Sin expectativas Las expectativas Lo que hacen Es ¿Cómo decirlo? Las expectativas Muchas veces No son Como en realidad Va a ocurrir Y con esto No quiero decir Que te vaya a ocurrir Algo malo Todo lo contrario A mí me ha sucedido Muchas veces Que yo por ejemplo Cuando preparo Yo qué sé Por ejemplo El programa Pues yo me creo Una expectativa Es normal Creársela Pues yo creo Que va a salir Súper súper bien O no sé No me veo muy convencida Pero luego In situ Termina Y digo Anda ¿Cómo ha quedado? No me esperaba Que quedara así Es que Pensamos muchas veces Que lo podemos Controlar todo Y eso no es cierto Las cosas Pasan por una razón Controlamos Lo que necesitamos Controlar Pero sin obsesionarnos Con ello Entonces es Súper Súper importante Tenerlo en cuenta Así que Manos a la obra A moverse A crecer Tenemos que crecer ya Vamos a comenzar A sembrar Y tenemos que empezar También a saber Esperar Y tomar a la espera Como un nacimiento Como un embarazo Cuando se está embarazado O cuando se está embarazada Embarazado no Porque Porque los hombres No se quedan embarazados Pero sus mujeres sí Entonces bueno Me entiende Entonces claro Tienes a tu mujer embarazada Y tú tienes una ilusión Por Ay cómo será el niño Cómo estará formando Pues esa ilusión Esa Esos pensamientos Con tus proyectos Ay Y se va a hacer así Y ahora mismo Es tener esa Chispa Esa chispa Es la que le va a dar vida Y es una espera Es una espera La espera te la puedes tomar De esa manera Te la puedes tomar En forma de impaciencia Y lo que va a generar Esa impaciencia Es una Carga Y unas cosas Que le vas a poner A ese sueño Que no Que no puede No va a llegar A ese puerto Que tú vas a creer Y a lo mejor Te vas a decepcionar Te vas a decepcionar Por tantas prisas Por quererlo para allá Entonces No 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 se tiene para allá Se tiene cuando se tiene que tener Pero nunca Te tienes que quedar Quieto Ni quieta Tienes que ir Paso a paso Poquito a poquito Y no es una canción De Que me ha salido el pareado Pero no lo es De verdad Es muy importante Saber Esperar Y sembrar Porque muchas veces Esperamos recibir Esa cosecha Sin sembrar nada Entonces Ahí hay una incoherencia Bastante abismal Cuidadito con eso Y por favor Tenemos que regar Esa siembra Con algo muy importante Y es algo importante Es La fe Tenemos que tener Fe En nosotros Tenemos que tener Fe Y yo tengo fe En ti Créetelo Porque La fe Es que te levantas Cada mañana Yo cuando me despierto Por las mañanas Muchas veces Me ocurre Una toma de conciencia Bastante A veces Como que me asusto Y digo Wow Estoy aquí otra vez Ay Tengo otra oportunidad No sé No sé cómo llamarle A eso Me ha ocurrido Esta mañana Mientras me estaba Peinando Aunque no lo crean Me peino Y sí que es verdad Que Que te pones a pensar Y dices Chacho Pero Con los errores Que cometí ayer Y otra vez Estoy aquí Qué regalazo Es un regalazo Un regalo Un presente Y al presente No le importa Eso que 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 Ese error Que hemos cometido Esa metadura de pata Si nos da esta oportunidad De estar aquí Ahora mismo Aquí y ahora Es por algo Se puede Superar Y se puede Crecer Siendo Y sintiendo Y bueno Ya con esto Todavía no voy a acabar Me quedamos un poco Me quedamos un poquito Son las y 23 He querido Hacer Este tema De superación Personal Sobre Los propósitos Del año Una cosa Son los propósitos Y otra cosa Son los deseos Los deseos Son algo más Cuando tú te propones Algo Proponer Pongo Todo Lo necesario Poner O sea Ten eso En la cabeza Pero aquí Aquí Y bájalo aquí En el corazón Voy a decir Esa frase Que tanto me gusta Piensa con el corazón Y siente con la mente Tenemos en nuestra mente Un pequeño corazón Y no es broma Y no es broma Y no es broma Me van a tachar de loca Pero no estoy loca Es en serio Tenemos que No me gusta decir tenemos Es que hoy lo he repetido mucho No hay que tener Hay que comenzar Quiero que Quiero que este tema Que este tema de superación personal Quede grabado como un comienzo Un comienzo Que no entiende Que no entiende Ni de fechas Ni de lugares Ni de acontecimientos Ni de historia Porque la única historia Es la que tú Escribes Y la que tú sientes Día tras día Y es la historia Que importa Y es maravilloso De verdad De verdad Y bueno Muchas personas Me han Así escrito por privado Y me han dicho Ay Esther Cómo puedo Es que hacer como Cómo me han dicho Limpieza Una limpieza De año nuevo Cómo puedo Comenzar el año nuevo Sintiéndome más limpio Me han dicho Algo así ¿No? Entonces Yo he Hecho Bueno Pequeño Estudio a nivel Mío Más bien Es algo que Yo suelo hacer mucho No solo En Año nuevo Pero bueno Son trucos Que Lo que van a hacer Es reforzarte Porque aquí no hay trucos Aquí si tú no pones la acción Los trucos No te van a servir De nada ¿No? Simplemente los trucos Son alicientes Que te van a ayudar A sentirte Más Es como un complemento Más Así que Muy atentos Por si quieres tomar nota Te voy a decir Las claves Las pautas Que tienes que seguir Para Sentirte Un poquitín Más limpio Más puro Y comenzar En cualquier momento Del año Así que Allá voy Vamos a comenzar Con una Buena ducha Vamos a alternar El agua fría Con el agua caliente Sí Al que no le gusta El agua fría Es lo que hay Eso Te activa Reactiva Y Vamos Estos son como Los pensamientos Positivos y negativos Es como un choque No puedes pensar Dos veces a la vez Entonces Todo tiene que ver Con todo Bueno También recomiendo Que en ese baño También En lugar de Utilizar el jabón Normal Te utilices Sal Hay gente que utiliza Sal del Himalaya Bueno De lo que tú quieras Utilizas sal Y te vas Frotando con la sal La sal Lo que nos va a limpiar Al mismo tiempo Va a arrastrar Esa Es como Un arrastre De esos poros Pero esos poros Vienen a simbolizar Las impurezas Las malas Energías No de los demás Sino las que tenemos Nosotros propias Es como una especie De limpieza Te vas limpiando Y mientras te vas limpiando Vas aceptando Te vas quitando Y te vas sintiendo Poco a poco Más limpio Más limpia Y vas Y sientes como que Ah Estás cada vez Menos menos Pesado Y funciona Y de verdad Que funciona Luego después De esta ducha Te recomiendo Que te tomes En ayuna Agua Tibia Y luego Desayunes con Normalidad Sobre todo En estas fechas Este 31 Por aquí Bueno En estas fechas Tenemos Es recomendable Evitar Esos lugares Que te perturben ¿No? Es conveniente Que realices Alguna pequeña Meditación Pues antes De que finalice Este año Y en ella En ella Quiero que Apuntes Lo que Lo que has sentido Y quiero que lo guardes Me explico Cuando Cuando hacemos Una meditación Hay momentos En los que Bueno Evidentemente La mente No para De pensar Al principio Sobre todo A las personas Que no están Acostumbradas A realizar Estos tipos De Meditaciones Y demás Bueno Pero siempre Hay un momento Esto es como Los picos de audiencia ¿No? Pues hay un pico De audiencia Que te revela algo Y lo vas a sentir Inmediatamente Y cuando lo sientas Inmediatamente Lo apuntas en un papel Lo que has sentido Y quiero que lo guardes Quiero que lo guardes Y es muy importante Esto ¿Vale? Es muy importante Porque quiero Que lo guardes Junto A un A una piedra Pero antes Esa piedra Quiero que la rocíes Con Agua De azahar Agua de azahar Y junto Con ese papel Quiero que escribas Otro O en otro papel Ese propósito Que quieres realizar Quiero que ambos Lo juntes Y lo envuelvas En esa Piedra Durante Todo el año Y Cuando notes Que te falta Esa energía Cuando notes Que te falta Ese Empuje Quiero que toques Esa piedra Tócala Simplemente Tócala Y cierra los ojos Recuerda Lo que allí pusiste Si no te acuerdas Tienes el permiso De De mirarlo De mirarlo Porque te va a A revelar Más De lo que te reveló En ese momento Y te lo digo De verdad Porque Es un Es un ejercicio De De conocimiento interno Que te llega A asombrar De una manera Abismal Porque cuando Tú meditas Y luego Con el paso Del tiempo Lees lo que Esa meditación Supuso para ti Y lees esas palabras No te voy a No te voy a decir No te voy a decir más Pero Simplemente Cuando lo leas Acuérdate De estas palabras Y sonríe Porque vas a sonreír Y te vas a recargar Como nunca De verdad Y de corazón Toca esa piedra Toca esa piedra Cuando más Cuando más Lo necesites Tócala cuando Ya dices Que no puedo más Y recárgate Recárgate De eso Bueno Que tú tienes Que sabes Que lo tienes A ver Yo no me la estoy dando Ni de bruja Ni de mucho menos Aquí Nada Nada que ver Esto se llama El consejo Esotérico De happy Y no es ninguna sección Simplemente he creído Que Es que me han escrito Muchas personas Preguntándome Y bueno Para mí no No es nada Malo Simplemente Son maneras Para Reforzar Y para complementarnos Y Y son cosas Que funcionan Son cosas Que funcionan Y no hacen daño A nadie Para nada Todo lo contrario Te hacen tanto bien Y de verdad Que son Yo lo llamo Los consejos De happy Esotérico Que luego Esa palabra Esotérico Suena un poco raro Pero es que Es tan bonito Ahí está la parte buena Es que Es que es en función De 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 Lo que se entienda Por esoterismo Y la mente De quien Cuando dice esa palabra O sea Si esa persona Entiende por esoterismo Algo malo Uy madre mía Entonces Para mí Esa parte del esoterismo Es una parte Mágica Es una parte Donde solamente Hay amor Hay bondad Y hay gratitud Eso es lo que significa Para mí esoterismo Es un mundo Donde Lo invisible Se hace posible Y sobre todo Que no hace daño A nadie Absolutamente A nadie Esto Es lo más importante Sentir que Que todos Que todos somos energía Al fin y al cabo Somos energía Y que esos propósitos Esos propósitos Que nos llaman Yo quiero dejar Dejar de fumar Yo quiero Hacer deporte Yo quiero Hacer Empresario Quiero Quiero por fin Sacar mi libro Todas estas cosas Pues se pueden hacer Se pueden hacer Si ya se te cruza Por la cabeza Dejar de fumar Por algo será No es porque Te lo haya dicho Esta gloria día Ni mucho menos Entonces ¿Qué falta? Voluntad Amor Constancia Y sobre todo Tiempo Que el tiempo No sea ese enemigo Que tanto pensamos Que El tiempo No El tiempo Nos va a acompañar En ese proceso Y va a ser El gran aliado Que te vas a encontrar Recuerda en ese embarazo Ese embarazo En esa espera Ahí sí que se espera ¿No? Pues con esto Pasa exactamente Lo mismo Y bueno Ya para finalizar Este Este Especial Estoy al amanecer Último Programa Del año 2017 Volveremos A arrancar Con más luz Probablemente Probablemente Con una sorpresa nueva Que no puedo decir Todavía nada Pero Siempre es una Siempre es algo Para Para ustedes Nunca Nunca va a ser Para mí sola Todo lo que sea Superación personal En este caso Arte y cultura Pero la sorpresa Tiene que ver más Con la superación personal Pero no la puedo decir Me gustaría Que Antes que nada Me voy a despedir Pero también me gustaría Que mi compañero Jordan Del control Dijera unas palabras Porque este programa Estrella 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 del amanecer Es un Para mí No es un Programa De radio Para mí Es un espacio Donde Las personas Tienen voz Tienen alma Y me siento Tan orgullosa De que Estas personas Que forman La familia De radio Faro del noroeste Hayan confiado En mí Porque son unas Personas Asombrosas Asombrosas Y que te den Esa varita Para poder Hacer así Click Y llegar A tantas A tantas personas A tantos corazones Para mí Merecen Merecen Todo mi amor Y mi afecto Y me gustaría Que mi control Ese que no se ve Pero que tanto Que tanto hace Me gustaría Que despidiera Conmigo O si quiere aparecer Por aquí detrás Y despidiéramos Los dos El programa Pues me haría Muchísima ilusión Pero creo que No va a ser posible Así que Quiero que Que se te escuche Porque eres una Eres una Clave Vaya encerrona Una encerrona En toda regla Esto se llama Magia Magia Ahora lo pintas así Pero es una encerrona Vamos Bueno Yo agradecerte a ti Este paso Tres meses ya Se lo estaba comentando Antes por aquí Que tres meses Me parece Una barbaridad Parece que empezaste ayer Yo creo que Quien deberíamos agradecer Todo esto Es al loco de Santi Que gracias a él Pues se puede decir Que estás aquí Y que fue como Nosotros te descubrimos Nosotros lo único que hacemos Es Dar oportunidades A gente Que verdaderamente Se lo merecen Y sabemos Que se lo van a currar Entonces no nos hemos equivocado Sé que si hubiera estado Obras aquí También se hubiera puesto A hacer programas Sin ningún tipo de problema Pero bueno En este caso Nosotros te agradecemos a ti La implicación Que has demostrado Y el gran esfuerzo Que haces Porque haces un esfuerzo Brutal Que la gente no se ve Son esas cosas Detrás de la radio Que nadie ve Esos madrugones Esas Esas idas y venidas Esas carreras Para coger la guagua A tiempo La limusina La limusina Bueno Yo de verdad Te agradezco Y en nombre De toda la radio En nombre De toda esta familia Te agradecemos Que el gran esfuerzo Que haces Y bueno Y esperamos Que el 2018 Y deseamos Que venga cargado De salud Para todos Y venga pues Con mucha más energía Positiva Para repartir A la gente Que nos escucha Muchísimas gracias Mi control Mi todo Aunque no te gusta Que lo diga Eres mi todo control Y me encantaría Si es posible Hay una forma De contactar Con Santi Betancur Porque yo le dije A Santi Betancur Que quisiera Actos de presencia En Estrella del Amanecer Porque A él no le gusta Que yo le diga Que es un maestro Pero para mí lo es Lo eres Santi Betancur Y la verdad Es que me haría Muchísima ilusión Que aunque sea Intervinieras Por vía telefónica Porque estamos En un universo De comunicaciones Y de verdad Es que me encantaría Cerrar este Este último programa De 2017 Contigo Santi Y también con Con Jordan Me haría muchísima ilusión Estoy así ganando tiempo Para ver si Tal Y en lo que consiguen Contactar con Con Santi Me encantaría De verdad Dar las gracias A todas estas personas Que se han sumado A este sueño De programa Que es Estrella del Amanecer Es más que un programa El año que viene Va a haber Una gran sorpresa Una gran sorpresa Que ahora mismo No voy a revelar Porque no es el momento Pero lo voy a decir Aquí Y esta gran familia Va a ser una familia De corazón Y de verdad Agradecida de verdad Por esta gran oportunidad En estos meses He conocido a personas Inmensas Y las sigo conociendo Y las conoceré Más todavía No me quepa La menor duda Personas que Que me Que me dicen Ay Esther Me encantaría Que hablaras Sobre más Sobre cosas De superación personal Me encantan Tus eventos Yo quiero que Vengas al mío A mí eso Me enorgullece ¿Por qué? Porque veo que Las personas Se acercan Se están quitando Las máscaras Y quieren que Que se conozcan Y para mí Darles la oportunidad A esas personas Es inmenso Este espacio No solo Entrevisto Entrevisto A personas Conocidas También A personas Que no lo son Tanto Hay que darle Oportunidades A esas personas Que tienen sueños Que son Son Iguales Iguales Hago un llamamiento También A estas personas Que Bueno Estrella del amanecer Va a continuar Continuando Y Que se animen Que se animen Esta servidora Todo lo que tenga Que ser Que ver Con el arte La cultura Y la superación Personal Tiene un hueco Guiado mío Para charlar Acerca de ese sueño Y si está en mi mano El poder Impulsarle A que lo realice Eso es Estrella del amanecer Es un sueño Pero es un sueño Que se puede tocar Y hacer realidad Así que No voy a hablar más Y voy a echar Muchísimo de menos Este micro Durante tantos días Lo voy a echar Tanto de menos Pero Esta servidora No se va a ir de vacaciones No se va de vacaciones No Eventos de Esther Continúa Superación personal Continúa Y voy a lanzar Una pista Esta servidora Estrella del amanecer Esther Gloria Díaz Puede ser Puede ser Puede ser Que de una charla En directo No puedo decir Donde Ni nada Todavía Van a ver De momento Dos sorpresas Dos sorpresas O cuatro No lo sé Pero Tú vas a ser Partícipe de ella Porque tú Eres la estrella Que brilla Más Te voy a echar Tanto de menos Micro Voy a echar Tanto de menos A Jordan Pero nada Nos vemos en el 2018 Gracias 2017 Por darme Tanto amor Tanto cariño Y tantas personas Maravillosas Esto es Estrella Del amanecer Tanto cariño 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 Gracias por ver el video